Y ahora nos vamos para el barrio San Francisco, ladrones sin cuarentena porque mire cómo robaron en una tienda de este barrio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Llegaron, ingresaron al parecer por una ventana, eran por lo menos cuatro delincuentes, trataron de quitar las cámaras de seguridad y al final se llevaron mercancía, se llevaron licor, se llevaron hasta los dulces y las ventas del fin de semana. No hay derecho, esto ocurrió en el sur de la ciudad.